Un día normal y sin paro, este es el panorama en la ciudad de Puno, Juliaca y otras zonas donde se había convocado a un paro seco. Los autos, camiones y mototaxis transitan con normalidad por la ciudad, los mercados realizan su labor diaria, es que saben que un día sin trabajar es un día sin llevar el alimento a sus familias, solo algunos pequeños piquetes en las afueras de la ciudad, el paro fue un fracaso. Los puneños decidieron trabajar y le dieron la espalda al paro de la FENATEP. De espaldas al paro, Puno le dijo ayer no al enfrentamiento, al caos, a la violencia, al terror que pretendían imponer la FENATEP, Movadev y otras facciones de la izquierda extrema. La región más golpeada por las protestas desatadas tras la caída de Pedro Castillo ha preferido no repetir la historia reciente y mirar de reojo este paro seco, ha elegido no dejar de trabajar para recuperar lo perdido. La convocatoria de los extremistas no tuvo la respuesta esperada en las calles. Los comerciantes y transportistas afectados económicamente, primero por la pandemia y luego por las violentas movilizaciones, de las que muchos participaron, decidieron en las horas previas al paro no detener sus actividades en la mayoría de las 13 provincias de esta región. Así, la protesta programada por 24 horas se desarrolló en medio de locales abiertos y vehículos de transporte público en tránsito, reduciendo la paralización a unos cuantos piquetes con escasos manifestantes, que lograron bloquear algunas vías en cinco provincias. Un tramo de la Interoceánica fue interrumpido en Azángaro y se reportaron bloqueos en las carreteras Juliaca-Cusco. En la capital puneña, el paro pasó casi desapercibido, con movilizaciones pacíficas sin contundencia ni el apoyo popular esperado. Incluso el dirigente del Movadev, César Tito Rojas, en medio de la desinflada marcha de los organizadores extremistas en la que participaron maestros afiliados, a la nueva fracción roja de Sendero reconoció el poco respaldo de la convocatoria. Presidente César López, I Presidente César López, I Presidente César López, I Presidente César López upstream ¿Por qué no han salido el día de hoy? Pero de que digan que desconocían o no sabían, eso más bien, bueno, es una justificación para no salir a la lucha. Un día normal y sin paro, este es el panorama en la ciudad de Puno, Juliaca y otras zonas donde se había convocado a un paro seco. Los autos, camiones y mototaxis transitan con normalidad por la ciudad, los mercados realizan su labor diaria, es que saben que un día sin trabajar es un día sin llevar el alimento a sus familias, solo algunos pequeños piquetes en las afueras de la ciudad, el paro fue un fracaso. Puno ya no quiere marchas ni bloqueos, ellos saben que no llevan a nada bueno, solo al caos, destrucción y pobreza. Puno quiere trabajar, ya no jodan. Señora Magariño, paro seco en Puno, pero queremos saber qué es lo que está pasando efectivamente. José Yupanqui tiene la información para nosotros. Adelante, por favor. Muy buenos días, José. Nicolás, buenos días, Nicolás. Información en vivo desde Puno. Bueno, efectivamente, para el día de hoy, 30 de mayo, en la región de Puno, se ha convocado a un paro seco, donde a estas horas de la mañana son 8 de la mañana con 19 minutos. Podemos informarles, por ejemplo, que desde la ciudad de Juliaca, todo se viene desarrollando con total normalidad. Mercados, transporte urbano, transporte interprovincial, incluso algunos distritos cercanos se vienen desarrollando con total normalidad. Lo propio ocurre en la ciudad capital, en la ciudad de Puno, donde las actividades se vienen desarrollando con total normalidad. Sin embargo, el panorama es distinto. Por ejemplo, en la zona sur se tiene la información de que en el puente internacional ya hay bloqueos. Sin embargo, en la ciudad de Ilave, por ejemplo, los comerciantes, el Frente Único de Comerciantes de Ilave, han indicado de que ellos también se van a sumar a este paro seco. Sin embargo, a partir de las 9 de la mañana, ellos han de cerrar sus puestos hasta las 4 de la tarde, donde volverán a abrir sus puestos luego de haber participado de este paro seco. El panorama en la provincia de Azángaro, hacia el norte, en la zona quechua de nuestra región de Puno, es similar. Hay bloqueos ya que están interrumpiendo el paso en el distrito de San Antón, en el distrito de Asillo. Ya no hay paso de vehículos. Hay varios vehículos parados a estas horas de la mañana y no pueden transitar, por ejemplo, esta vía que comunica con Puerto Maldonado. En la zona, en la vía Juliaca-Cusco, por ejemplo, en el distrito de Ayaviri, a diferencia de la mañana a estas horas de la mañana, bueno, a estas horas 8 de la mañana y más, ya podemos indicarles de que también hay un piquete que está concentrado a las afueras de este distrito y no están permitiendo el paso de vehículos y, de esta manera, cortando la comunicación Puno con el vecino departamento de Cusco. Entonces, en las ciudades, por ejemplo, de Puno y Juliaca, retomando, se han indicado que a partir de las 9 de la mañana solamente iban a haber movilizaciones por ciertos sectores, como por ejemplo, el SUTE de la provincia de San Román. Lo propio debería de ocurrir en la ciudad de Puno. Los transportistas de servicio urbano y los comerciantes, que son los gremios más grandes, por lo menos aquí en la provincia de San Román, han indicado de que ellos no van a participar de este paro seco porque no se les han convocado a las reuniones en donde han determinado, no han dictaminado, acatar este paro seco el día de hoy, 30 de mayo. Ese es el principal motivo por el que estas dos principales organizaciones, el día de hoy, están trabajando con total normalidad. Nicolás, información en vivo, para exitosa la voz que integra al Perú. Muchas gracias por la información, José, y nos vamos a conectar inmediatamente. El señor Castillo disolvió el Congreso, así haya sido cinco minutos después que el Congreso regresa y ya estaba disuelto. Este Congreso es ilegal. No representa nada, porque realmente es ilegal. Desde el momento que lo disolvió, porque era el presidente, aunque luego lo puedan meter a la cárcel, hagan todo lo que sea, ya es ilegal. Porque la ley es clara, el presidente tiene la facultad de hacerlo. Y una vez disuelto, quedó disuelto. Ya no hay que regreso media hora después y sigo haciendo. Eso es lo que mucha gente no entiende. Pero yo no sé, las universidades que enseñan el derecho, por qué no se pronuncian. O es el miedo, o algo está pasando. No tuvieron vida, pese a la insistencia, no llegaron lejos en su cometido. ¿Crees que el pado pudo haber tenido éxito si aplicaban otra estrategia? Te invitamos a dejar tus opiniones, suscribirte y darle a la campana de notificaciones. Hasta luego.